en resorte media tenemos todo lo que necesitas para hacer tus producciones audiovisuales en youtube si ya decidiste dar ese paso para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial puedes venir aquí a nuestras instalaciones pero también si tenemos que desplazarnos vamos hasta ti 829-741-3061 para que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel de calidad audiovisual por razones de estado y yo puedo comprenderlo el gobierno dominicano se guarda muchas cosas que tienen que ver de manera directa con la problemática haitiana pero muchos de esos casos pasando el tiempo ya no hace sentido que se siga guardando el secreto y eso es precisamente lo que voy a hacer justo ahora miren cuando se dio el tema de jovenel moisés los hijos del malogrado presidente que fue despachado al otro mundo si no falla mi memoria ahora un 7 de julio del pasado año 2021 los hijos de ese señor al país que emigraron de manera inmediata para garantizar su integridad física fue a república dominicana y ese es un ejemplo en este caso a nivel de estado de cómo el suelo dominicano sirvió de bajadero de cara a uno de los tantos problemas de haití pero en esa misma línea es justo también exponer quizás de forma más delicada un tema que no se ha dicho en la opinión pública porque lo que vemos en los titulares es que el gobierno decidió prohibir la entrada a nuestro país a claudio cef el funesto y tristemente célebre canciller y primer ministro pero también a 12 cabecillas de bandas haitianas y aquí hay dos cosas que exponer ante ustedes quizás destapar porque los medios se quedan sólo en los titulares y en la parte informativa pero no van a la causa que es lo que se oculta señores claudio cef oigan esto al mismo tiempo que pone él a circular un vídeo en el cual de manera frontal desafía a república dominicana y a su presidente luis abinader que por cierto ese vídeo lo voy a exhibir en la parte final de este comentario así que atentos para que con sus ojos juzguen ustedes mismos el vídeo está debidamente subtitulado pero ese claudio cef que pone a circular ese vídeo ese charlatán de marca mayor oigan lo que pretendía oigan lo que lo que pretendía ese charlatán de marca mayor tenía previsto visitar suelo dominicano oigan eso él pone el bendito vídeo en donde su apea el piso con nosotros habla de discurso de odio pero cuando usted examina el vídeo se percata al vuelo de quien en verdad está usando un discurso de odio claudio cef pretendía venir a suelo dominicano yo no sé si a darle la mano al ministro de economía planificación y desarrollo pabeliza pero venía y eso es lo que enciende la alarma de las autoridades lo segundo es ir un poco más allá de algo que se venía diciendo y que ya había confirmado medios como listín diario que en efecto cabecillas de bandas haitianas estaban en suelo dominicano pero en donde se queda a medias la información es en lo siguiente no se trataba de un cabecilla de nivel medio no se trataba de gente al más alto nivel en la cúspide de esas bandas claudio cef pretendía pisar suelo dominicano y los miembros de esas bandas que venían acá eran pejes gordos al más alto nivel eso fue lo que se le quedó por informar o más bien revelar a los medios convencionales en torno a este tema cuando yo leí eso de entrada en los periódicos la primera impresión que caló en mí fuera de que el gobierno estaba creando una narrativa con el tema haitiano para distraernos pero luego dos fuentes cada una por su lado me confirmó o me confirmaron lo que acabo de exponer ante ustedes claudio cef venía a nuestro país y tenga usted por seguro que no veía que no venía a cosas pacíficas porque ese señor sabe o entiende perfectamente que la comunidad internacional apoyaría a haití en cualquier confrontación con república dominicana entiéndase que él venía para acá protegido por eso saludamos la decisión del gobierno porque lo mejor era prevenir que claudio cef pisara suelo dominicano a tener que luego garantizarle protección sabiendo nosotros que él venía a provocar buenos con los clasificados de impolíticamente correcto si estás en piantini te cuento que ahí tenemos tenemos un local de plaza comercial que está disponible para alquiler tiene 48 metros está en un tercer nivel la plaza cuenta con ascensor y escalera eléctrica te puedes poner en contacto con maría herrán a través de nuestro número 8 29 741 361 para que tengas mayores detalles del alquiler de este local comercial en piantini pero también tenemos un apartamento en arroyo hondo arroyo hondo más de unos 130 metros está en un tercer nivel ahí están las fotos tiene tres habitaciones 2.5 baños dos parqueos techados paralelos amplia cocina comedor área de lavado y habitación de servicio con su con su baño también tiene un balcón está excelentemente ubicado con lobby gas común seguridad de las 24 horas planta full y portón eléctrico e intercon puedes comunicarte también al mismo número para obtener más detalles 8 29 741 361 la farmacia medicar gbc tiene un anuncio importante para los dominicanos los medicamentos de hipertensión y diabetes cuentan con un 30 por ciento de descuento en todas nuestras sucursales a men de que estamos abierto de lunes a domingo y de que los medicamentos convencionales están en un 20 por ciento de descuento farmacia medicar gbc es la de nosotros con la cual tú puedes contar la de los dominicanos es hora de atacar frontalmente a claude joseph en varias líneas de su discurso y decirle una verdad amarga que dudo mucho que él pueda aceptar o quiere aceptar claude mira hijo mío cuando tú hablas de que república dominicana o lo que hoy es república dominicana era un apéndice subyugado de haití esa línea de tu discurso no te conviene porque entonces lo que hace es invitar a cuestionar lo siguiente cómo es posible que una especie de colonia tras independizarse de un país matriz décadas después exhiba un producto interno bruto seis veces superior al del país que lo subyugó eso lo único que quiere decir claude joseph es que internamente oye bien hijo mío internamente en tu país algo anda mal que permitió que una nación que hoy es independiente de ti exhiba una mayor prosperidad pero lo segundo es también claude joseph que tú deberías hablar de elementos internos como por ejemplo tu clase empresarial cuál es la mayor problemática de haití señores bueno que en haití se vive en una sociedad de extremos los muy exagerada y asquerosamente ricos y los muy exageradamente de manera lamentable pobres señores en haití no hay clase media y esa es una desgracia nacional pero en la medida que no hay clase media tenemos también un problema de corrupción político que es asqueroso usted se queja como dominicano de nuestros corruptos los de este patio pero oigan ustedes y esto no se ha dicho y lo voy a plantear ahora también oigan ustedes lo que hizo el difunto joven el moisé la comunidad internacional donó dinero a haití para que se diera un proceso de sedulación masiva entonces joven el moisé y su esposa lo que hicieron fue ver y ejecutar una oportunidad política y económica política porque sólo cedularon a 500 mil haitianos porque con 500 mil ellos ganaban unas elecciones pero como no cedularon al resto de la población ese excedente de dinero que hicieron con él bueno pues se lo clavaron como se dice en buen dominicano ahí tenemos no sólo un acto de corrupción sino que tenemos también un acto de irresponsabilidad histórica de cara a tu pueblo lo tercero claudio ser es que tú entiendes que con tu discurso en contra de república dominicana vas a salir airoso desconociendo que si bien es cierto que puedes llegar a ser presidente en el momento mismo que se dé ya ese proceso en el cual como mandatario tienes que captar recursos de empresarios de otros países el clima de incertidumbre que se crea a raíz de la insertación de tu discurso de odio contra los dominicanos lo que va a hacer es que va a ahuyentar a esos empresarios sean colombianos panameños mexicanos españoles porque estás sembrando ahora la semilla estás ahora sembrando el germen de una confrontación que va a crear inestabilidad en tu país república dominicana reitero hace bien en adelantarse y prohibirle la entrada a claudio sef porque él se ha casado con ese discurso antidominicano pero él ignora que la reacción social de ese discurso trae inestabilidad y que esa inestabilidad no sólo afecta que empresarios vayan a invertir en haití sino que también esa inestabilidad se puede llevar a su propio gobierno de cuajo y eso es lo que ha pasado con otros mandatarios haitianos que se han puesto a jugar con fuego atizando este tema de que república dominicana es el gran enemigo de haití cuando allá y acá se sabe simplemente que eso no es así mi batalla contra racistas y ultranacionalistas dominicanos que vayan a hacer a Haití a depotar a ese domingo con nosotros el pueblo pasado y es importante que nos batalla a cada ocasión que llegan a la república dominicana es el gran yon se si oye un dirijan Haitian o bien un Haitian el el de nan povua ak el el pa nan povua anko kikampefas ak volonté hegemonik ak dominatris la cis dominiken yo pou Haití patounen si la kou deye la kay yo. Yo sezi, paske generalman yo pran dirijan Haitian yo pou moun ki bagen karakter ak dominatris la cis dominiken yo pou Haití patounen si la kou deye la kay yo. Yo sezi, paske generalman yo pran dirijan Haitian yo pou moun ki bagen karakter. Nou se, machonze Haití, kenke soakot, quien forma suena. Lotedon tiene este 11 de septiembre su sorteo del 22 de agosto pasado donde hubo un ganador pero lamentablemente no reclamó su ticket o su premio más bien y ya pasaron los días reglamentarios de dicha reclamación. Y ahora la buena noticia es que esos 2 millones de pesos te los puedes ganar tú este 11 de septiembre. Los tickets que participan son los que van desde el 5 de este mes al mismo 11 de septiembre. Así que esta es tu oportunidad de hacerte con 2 millones de pesos gracias al agarra 4 de Lotedon. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren que este proyecto siga en pie. Pueden entrar ahora mismo a la etiqueta que sale que dice gracias de antemano. Hacen clic e iban a ver el abanico de opciones para aportar a nosotros. No nos queda más que decir gracias a todas las personas que comentan, que comparten, que dan like o dislike, que se suscriben también. Porque en fin, eso es lo que hace que esto siga en pie. Tu atención hacia un trabajo que se hace para ti y por ti.